El otro tema, Corte Libre presenta recursos de inconstitucionalidad contra artículos de reformas penales que se refiere a la apología del terrorismo. El Comité por la Libertad de Expresión, vamos a leer un comunicado respecto a los dos recursos de inconstitucionalidad que acabamos de presentar. Tegucigalpa, 25 de mayo del 2017. El Comité por la Libertad de Expresión, C. Libre presentó en el marco del Día del Periodista Hondureño un recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 335B que contiene el delito de apología del terrorismo. Incorporado de forma fraudulenta en el Decreto 6.2017. Ley para el fortalecimiento y efectividad de la política de seguridad. Aprobado en el Congreso Nacional el 22 de febrero del 2017 y publicado en el Diario Oficial de la Gaceta, número 34.276, el 27 de febrero del 2017. C. Libre saluda a todas las personas que ejercen la labor periodística, a cada una de las personas que suscribe el recurso de inconstitucionalidad, entre ellos el presidente de la Asociación de Prensa Hondureña a través de su coordinador, el señor Carlos Ortiz, y el presidente del Colegio de Abogados, el periodista, el señor Dagoberto Rodríguez. La fundamentación del recurso de inconstitucionalidad consiste en que la ciudadanía está facultada por el artículo 184 y 185 de la Constitución de la República a interponer este tipo de acciones legales cuando el Congreso Nacional no siguió el procedimiento de creación de la ley y cuando la ley aprobada vulnera los derechos fundamentales. El artículo 335-B sobre la apología al terrorismo, que literalmente está...